Hola, hoy vamos a ver cómo ajustar el cambio trasero. Lo primero que va a hacer es mirar cómo va el cambio. Si sube bien, si sube mal. En este caso, sube bien. Y ahora lo que tenemos que mirar es que el tope de abajo y el de arriba vayan bien. Ya que si el de abajo no está bien puesto o no nos va a bajar bien el último piñón o cuando baje se va a enganchar entre el cuadro y el piñón por no hacer correctamente el tope. Para ello lo que tenemos que mirar es que queden el piñón centrado con la rulina del cambio. En este caso, apretamos este tornillo que nos servirá para mover hacia adelante o hacia atrás si descensamos el tornillo. Una prueba para mirar que está bien alineado es pedalear hacia atrás. Si estuviera mal centrado, el cambio lo que haría sería saltar. En este caso ya está correcto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser mirar el tope de arriba. Vamos a tocar el otro tornillo. Lo que va a hacer va a ser evitar que el cambio tenga más del movimiento necesario y tire la cadena dentro de los radios y cause un estropicio aquí de los radios y la cadena. También tenemos que dejar por eso un poco de margen para que ayude a subir mejor la cadena al último piñón. Lo que va a hacer va a ser mirar el tope de arriba. Una vez tenemos ya el tope de arriba y el de abajo correctamente, ahora vamos a mirar cómo ajustar si dar tensión o destensar el cable según vemos cómo reacciona al cambiar. Ahora lo que vamos a ver es que tenemos que hacer si dar o quitar tensión al subir piñones y si le cuesta o no al subir y al bajar. Ahora vamos a subir una marcha y nos encontramos que no coge. Pues qué hacemos, le vamos a dar tensión al cable por la maneta hasta conseguir que suba. Bajamos y le damos otra vez a ver si ha quedado correctamente. A partir de aquí probamos al siguiente piñón. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que bajan bien. Y vemos que ya ha quedado el cambio bien ajustado. Bueno, ahora ya habéis visto qué tenéis que hacer para ajustar correctamente vuestro cambio trasero. Espero que os haya sido de ayuda. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!